Muy buenos días, ayer a media tarde Argentina, a las primeras horas de la tarde en Londres, se conoció la muerte de la reina Isabel II, 70 años al frente precisamente de esa casa real, y una mujer que ha tenido sus particularidades, perfil bajo, pero que enrededor de su vida se han gestado otro tipo de situaciones. Nos vamos a ir a Londres ahora, ustedes recordarán que hace un tiempo hablamos con una nuevejuliense, Claribel Vázquez, que vive precisamente allí, para hablar de cómo era la vida. Bueno, ahora la hemos convocado para ver cómo están viviendo en Londres la muerte de la madre reina, de la reina Isabel II. Desde Cadena 9, Gustavo Tienet y Claribel, buen día para nosotros, buenas tardes para vos, ¿cómo estás? Hola, sí, buen día allá y buenas tardes acá. Acá, bueno, son las dos de la tarde. Bueno, good afternoon, así que... Good afternoon, claro. Bien. Contanos, ¿cómo se está viviendo este momento en la sociedad? ¿Qué impacto ha tenido? Bueno, sí, desde ayer se conoció la noticia acá más o menos a las 8 de la noche y sí, como te podrás imaginar, es muy impactante. Incluso ayer fue un día que llovía muchísimo y así todo, mucha gente fue afuera del palacio de Buckingham para poder llevar flores. Todos los taxistas comenzaron a hacer como unas líneas de tránsito para mostrar su respeto a la reina. Y van a haber varios servicios que no iban a funcionar por cuestiones que están, bueno, están pidiendo otros beneficios laborales y sin embargo ahora van a funcionar como forma de respeto a, bueno, a la reina Isabel. Por supuesto que la BBC y todos los programas se están comunicando desde documentales de su vida hasta lo que está pasando ahora en directo desde el palacio de Buckingham. Aunque ahora ella no se encuentra acá, bueno, digo, su familia y donde están es en Escocia y se cree que más o menos a finales de la semana que viene será su funeral donde, por supuesto, no todos pueden participar, pero sí se puede ir a dar los respetos correspondientes afuera del palacio de Buckingham. Soberana querida y madre amada, esta fue la primera frase de Carlos, que mañana es Carlos III cuando asuma, ya es el rey en una situación automática que se da precisamente en la monarquía y que mañana, bueno, va a ser el acto, y que estaba viajando hoy precisamente al palacio al que vos estás haciendo mención. ¿Y cómo está siendo recibido el nuevo rey por parte de la sociedad? ¿Todavía el impacto de la muerte de la mamá no deja traslucir quién va a estar gobernando precisamente a esta monarquía? Sí, acá, bueno, yo siempre le pregunto a mis colegas donde yo trabajo, en un par de 400 años, son ingleses, y por lo que fui escuchando y viviendo estos seis años, la mayoría de las personas la quieren mucho a ella, porque ella representó muchísimo para este país, de hecho, incluso la primera ministra ayer dijo algo muy cierto para los ingleses, que es Inglaterra, es Inglaterra, o el Reino Unido, es Reino Unido, gracias a la reina Isabel. No nos olvidemos que Carlos tuvo su problema con Lady Di cuando falleció, y cuando le besó su... con Camila, por lo cual, en un primer momento, no fue muy aceptado él, incluso como príncipe, entonces ahora el foco está más que nada puesto en poder despedir a la reina, como corresponde, y en un segundo plano vendría él, que ya tiene, creo que, si no estoy equivocada, 72 años, con lo cual, digamos, no se sabe cuánto va a estar él como rey, y muchas, muchas personas decían que quizás él no iba a asumir y que se lo iba a pasar a su hijo, Guillermo, como se dice en español, William en inglés, pero bueno, eso va a suceder, él va a ser, ya es rey, pero por ahora, la importancia no está puesta en él como rey, sino en despedir a la reina, y creo que después de que sea el funeral de ella, se verá cómo se lo recibe al como rey. Hay muchísimas personas en Inglaterra que no están de acuerdo con tener la realeza, o la monarquía, porque mucha parte de nuestros impuestos va a la realeza, por lo tanto, en general, las personas que no están de acuerdo con la realeza, digamos, no les suma importancia ni lo de la reina, ni lo de ahora Carlos, pero en gran mayoría diría que la prefieren más a ella, pero bueno, cuando Isabel asumió, tampoco era muy querida, porque su padre había sido un gran, gran rey, y ella tenía solamente 25 años, por lo tanto, nadie sabe bien qué va a pasar con el rey o la reina, si al final su pueblo los va a querer o no, porque cuando ella asume, era un momento muy patriarcal también de Inglaterra, donde estaba rodeada de primer ministro hombre, un parlamento lleno de hombres, y ella era muy jovencita y se la cuestionaba mucho si en realidad estaba capacitada para ser reina, ya que el rey o la reina tiene una función extremadamente importante que es supervisar la función de los gobernantes, del primer ministro, en este caso, bueno, la primera ministra, y tiene el poder de poder sacar, relegar a alguien de su puesto, por lo tanto, en ese momento, un poco se burlaban de ella por su juventud, por ser reina a los 25 años, y sin embargo, ella demostró que, siendo joven y todo, se capacitó y representó un muy buen reinado. 70 años, con lo que significó las guerras mundiales, los cambios que se suscitaron en el mundo, y que siempre ha tenido el reconocimiento esencial. Claribel, vos has vivido en Italia, conoces Europa, y quien ha tenido la oportunidad de viajar, de estar en distintos países, y llegar al Reino Unido, o a Londres específicamente, la sensación es que se percibe que el Estado está presente porque está presente la reina, y en los otros lugares esa sensación no se da, incluso en España, con el rey Juan Carlos, o ahora con Felipe. ¿Esto se percibe también por parte de la gente, o es una visión, a lo mejor, de este lado del planeta o del océano? En realidad es que su labor, como reina, o en el caso de la labor de Carlos, es supervisar. Ellos todas las semanas tienen su reunión con el primero, la primer ministro, tienen un poder, una voz, por así decirlo, en decisiones muy importantes del país. Por lo tanto, sí hay una sensación de, bueno, hay alguien supervisando desde más arriba a quien está en el poder. Esto no quiere decir que asegure que a veces los gobernantes hagan todo bien o todo mal, ¿no? Pero sí hay una sensación de, bueno, hay alguien más mirando y poniendo los ojos y la presión en los gobernantes. Esto se nota, ¿no? Así que... Sí, sí, porque de hecho, cuando uno, bueno, lee los diarios o mira un poco la televisión, siempre muestran cuando la reina no ha estado de acuerdo con algún primer ministro o cuando se ha puesto un poco de presión al Parlamento de poder sacarlo. Sí, sí, por lo menos desde mi perspectiva, sí. Habría que ver quizás lo que dicen los residentes natales de acá, pero por lo menos desde mi perspectiva, sí se ve. Bueno, esa recorrida pasando por distintas ciudades que va a ser en tren llevando el féretro, ¿cuánto comienza eso? ¿Es mañana sábado o el domingo? Me parece que es el domingo y sí, y por lo que tiene estipulado, el sábado 17 sería el funeral, pero todavía no estaba confirmado. Bien. Claribel, no sé si querés agregarnos algo más de esto que te estamos consultando, el impacto que ha tenido en Londres, la muerte de la reina, y agradecerte a ti que te has hecho un minutito en el trabajo para respondernos, ¿no? No, no hay ningún problema. No, no, nada. Siempre dispuesta para ustedes cuando necesiten, acá estoy, pero sí, la verdad que acá un impacto muy grande. Bueno, dicen que va a haber un feriado, pero todavía es todo tan reciente que nada está confirmado y siempre hay que esperar información que salga de manera oficial. Claro. Claribel, muchísimas gracias. Sé que tengas muy buena jornada hoy, muy buen fin de semana y que termines bien hoy estas labores que estás llevando a cabo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos.